Yo soy Cristóbal Segura, el instructor del club a ver de la Meribilla, soy el grado de la consarcha claro del nivel de la época. que se certifica la fecha de vuelo con el roto, el 6 de diciembre del año 59. Por lo tanto tengo ya más de 50 años, exactamente 53 años, digamos 5 meses y 20 días. Acá tengo otra bitácora que corresponde al piloto Gabriel Vargas. Su primer vuelo registrado en la bitácora del 14 de septiembre del año 1944, un año después de la fundación del club. El club se fundó el 13 de septiembre de 1943. El club está a la puerta de cumplir 70 años de existencia. Han pasado muchos pilotos, instructores, dirigentes. Yo con mis años que he estado en el club conocía a muchos de ellos y también formé pilotos. Actualmente el club está en un buen pie como institución sólida y moderna de acuerdo a los tiempos. Esto no ha sido fácil porque el club ha tenido su momento de crisis, pero que ha sido superado con esfuerzo, digamos, y entusiasmo. H de pollo mejor de Dos veces la gran fusión, a los tiempos de clubi, los tiempos de un區 de moto a los tiempos de stan por laое al final deladinario.